Pero miren, hay una cosa también maravillosa del ser humano y es la capacidad que tenemos, estamos programados para salir adelante. Bien lo saben los adultos que viven situaciones que no siempre son fáciles y más en estos momentos de una situación económica, social, política convulsa. Pero un niño con muchos recursos, pero un niño que esté solo, un niño con muchos recursos, pero que no tenga unos papás cercanos o una escuela que le acoja, pues realmente es un niño que tiene carencias, aunque tenga muchos recursos. A veces nos encontramos con papás de familias muy humildes, que tienen muy poquito, pero cuyos niños son tremendamente felices y capaces. A lo mejor en el entorno familiar no pueden darle determinadas cosas, pero en un entorno escolar sí. Por eso es tan importante y un entorno familiar no estoy pensando solamente en los papás, estoy pensando en los abuelos, en los hermanos, en los primos, a veces en los vecinos, que nos reunimos como tradicionalmente hemos hecho para hacer que el niño pueda, tenga esas oportunidades. No hace falta que un niño tenga una gran tecnología a su alrededor, no hace falta que un niño tenga unos juguetes maravillosos de última generación. Un niño puede jugar muy bien con una caja de zapatos en el que el adulto le enseñe que dentro puede entrar y meter cosas, que dentro puede rodar por el suelo y eso es un niño que al final va a desarrollarse. No estamos programados para necesitar tecnologías ni grandes avances, estamos programados para trabajar con el amor del niño, con que el niño sea alguien que desde fuera se ha visto como un ser valioso. Por eso lo económico, lo social, claro que es un riesgo, siempre y cuando no veamos que hay otras cosas importantes. Es importante que el niño y los papás, sobre todo los papás sepan que hay recursos en su comunidad para poder ayudar a un niño que nace con menos ventajas económicas, físicas o de otro tipo. Eso es lo fundamental. El mayor riesgo es estar solo. Sin duda ninguna. Estamos también programados para necesitar un niño, un bebé. Si a un bebé o a un niño pequeño le dejamos, no le damos de comer, no le cambiamos, no le cuidamos, no sabemos si tiene frío, si tiene calor. Es un bebé que perece. Estamos programados. Para que con la ayuda de otros salgamos adelante.